Mucho gusto en saludarte y mucho gusto en saludarles a cada uno de quienes nos escuchan esta mañana y efectivamente seguimos en esta búsqueda, este camino, esta visión, a veces volteamos a la derecha, a veces a la izquierda, al frente y buscamos la forma de vivir más, de vivir mejor, de ponerle más significado a nuestra vida, más propósito a nuestra vida y a veces eso pues no viene solo, viene porque tenemos primero la brújula correcta para caminar en la dirección apropiada y hoy vamos a hablar de cómo prevenir las enfermedades crónicas, a veces se le llama crónico-degenerativas y son aquellas que ocurren usualmente en la edad madura o en el, de hecho hoy le llamamos en la etapa intermedia de la vida adulta es decir, entre los 40 y los 50 años se empieza a gestar, aunque cada vez vemos que el estilo de vida poco saludable puede hacer comenzar esto entre los 20 y los 40 años, ciertamente puede existir una predisposición genética o una predisposición congénita, pero básicamente el estilo de vida es el que nos va llevando o más cerca o más lejanamente de ello, inclusive puede evitar que estas aparezcan cuando hablamos de las enfermedades crónicas son aquellas que se adquieren y van afectando órganos y tejidos van desgastando, degenerando nuestras capacidades físicas y o mentales y pues entre las más conocidas están la hipertensión arterial y la diabetes mellitus desde luego hay quienes incluyen en esas el cáncer o en forma muy amplia la degeneración o el deterioro mental bueno, vamos con la parte propositiva entonces yo creo que una de las temas más importantes por los que podemos nosotros comenzar es para aquellas personas que fuman, es dejar de fumar y lo decimos porque el tabaquismo fumar prácticamente está presente en todas las enfermedades degenerativas tanto de las sistémicas como las que afectan cada órgano ciertamente ningún fumador piensa que fumar es saludable y el 70% de los fumadores tienen en mente abandonar este hábito entonces ahí, más allá de cualquier camino que se pueda hacer es el abandonar el tabaquismo comer saludablemente, desde luego para muchos de estos aspiraciones valores de aspiración que hemos conversado en estos martes pues está el de comer saludablemente y recuerden que es básicamente aumentar la cantidad de proteína de granos, de granos enteros de frutas y verduras reducir cada vez más el consumo de carnes rojas y desde luego evitar en la medida posible el azúcar y los productos refinados y reducir nuestra cantidad de sal en cuanto a aumentar nuestra actividad física esta debe ser una actividad regular no tenemos que inscribirnos al club no tenemos que entrar a un gimnasio basta con que hagamos una caminata por lo menos 5 días a la semana por 30 minutos con un paso que puede ir aumentando paulatinamente y mejor aún si nos podemos hacer revisar antes que sería como la otra el otro tema que es hacernos revisar periódicamente ¿con qué frecuencia? a partir de los 60 desde luego cada año entre los 40 y los 60 cada dos años y desde luego cuando exista cualquier síntoma o cosa que nos haga llamar la atención otro tema también de salud que se puede tener en buen en monitoreo y buen control es reducir la ingesta de alcohol cuando nosotros mismos nos damos cuenta que no está siendo de forma moderada cuidar de nuestra dentadura es fundamental hoy se ha involucrado cada vez más a las enfermedades dentales y sobre todo a las que afectan las encías que llamamos enfermedad periodontal como causa no solamente de enfermedad dental o de enfermedad bucal sino también de otras condiciones que se empeoran debido a la toxicidad que produce los mensajeros tóxicos que ocurren que llegan al cerebro que llegan al páncreas que llegan a los ojos también tenemos que ser como los dos últimos consejos conocer la historia de familia a veces no nos ponemos a indagar la enfermedad del abuelo de la abuela del tío del hermano inclusive los propios padres porque sabiendo los antecedentes de familia de enfermedad cardíaca de cáncer de diabetes de estroporosis podemos ayudar a anticiparnos y a cuidar mejor esa situación desde luego tenemos que ponerle atención a cómo mejorar nuestros hábitos y qué hábitos deberíamos evitar o reducir los posturales en la escuela y o en el trabajo y arriba de todo o conjuntando todas estas recomendaciones está nuestra mente nuestra actitud hacia gestionar mejor nuestras emociones y poder decidir por nuestra propia salud muchas gracias radia radia ¡Gracias!